López Obrador pone orden en Puebla de cara a las elecciones de la gubernatura. Que nadie use mi nombre en la elección de Puebla, yo no sirvo a los intereses de nadie, fue el mensaje del presidente de México en el Centro Expositor de los Fuertes, tras entregar tarjetas a beneficiarios de los programas integrales de bienestar. Destacó que más allá de chismorrería política, lo que le interesa es entregar resultados. En ese sentido anunció que con el fin de evitar situaciones equívocas, dejará de visitar la entidad en tanto concluya el proceso, salvo que se presente una situación de gravedad.